Desde las 5 de la mañana de este miércoles y en medio de la lluvia, inició un mítin frente a la puerta norte de la refinería de Barranca Bermeja. Decirle a Copetrol que necesitamos mayor voluntad en la mesa. Si bien es cierto, se han llegado algunos compromisos, ninguno de esos compromisos aún se ha ejecutado y estamos diciéndole a Copetrol y a las firmas contratistas que se aparezcan en la negociación, porque siempre llegan tres o cuatro firmas cuando son más de 86 firmas las que están trabajando y tienen contrato vigente en la refinería de Barranca Bermeja. Un petitorio presentado a Copetrol por voceros de la mano de obra local espera sean conocidos sus resultados de allí el mítin de hoy. Nunca en la vida las empresas contratistas de Copetrol han rendido cuentas y han presentado cuáles son las utilidades que tienen del desarrollo, de la exploración, de los procesos de producción y de refinación en el país. Utilidades que van, que van con el deprimento del escalafón del trabajador. En horas de la tarde habrá reunión entre las partes en Cafaba para conocer los resultados que hoy se reclaman.